Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en este video veremos las mejoras que le hicimos al módulo de propiedades. Para ello, bueno, primero que nada, le hiciéramos el campo de disponibilidad de la propiedad, donde nos va a poder permitir filtrar si una propiedad está disponible o no para la venta. Bien, creamos una propiedad cualquiera, por ejemplo, Casa Azul, ok, y le ponemos proyecto, proyecto 01, le ponemos un monto de la propiedad, 400, 1, 2, 3, 400 mil, pulsamos sobre guardar y ahí nos guarda el valor. Bien, ya tenemos la propiedad, venimos a la vista tree y podemos ver que Casa Azul está disponible, ok. Vamos a contrato, creamos un contrato nuevo, vamos a suponer que vamos a venderle una casa a un nuevo cliente, creamos el cliente, le ponemos, viene Juan a vernos y le decimos, bueno, Juan con sus datos, Juan, calle 12, y aquí le ponemos los datos del cliente, ok, vamos a pulsar sobre guardar, aquí me pide el identificado fiscal, voy a ponerle cualquiera, guardamos, y ya lo tenemos creado. En el caso de la propiedad, vamos a buscar y solamente me salen las propiedades que están disponibles, ya, en este caso, está Casa Azul, que es una de las propiedades disponibles, al seleccionarla automáticamente me trae el valor de la propiedad. Bien, vamos a pulsar ahora en fecha prevista, para el día 5 y el anticipo, vamos a suponer que le cobramos un 10% de anticipo, que son 40.000 dólares, y eso lo pago mediante banco. Bien, vamos a pulsar sobre guardar y pulsamos sobre reserva, y automáticamente me crea un pago anticipado en el cliente, y ahora lo que voy a hacer es pulsar sobre editar, venir acá en el monto a facturar, voy a ponerle, bueno, lo voy a pagar con 12 cuotas, sin pago de carta promesa, con una fecha inicial para el día 5. Bien, en este caso, cuando hacemos esto, lo que tenemos que hacer es, venimos a cuota, vemos las cuotas disponibles, ya, en este caso, las voy a modificar, le voy a poner 10 cuotas, 10 cuotas de 40.000, perfecto, que sería todos los días 5 próximos, en los próximos 10 meses, pulsamos ahora sobre guardar, y una vez que están hechas estas, le vamos a hacer validar, y esto lo que va a hacer, por eso se va a ambrar un poquito, es que el sistema va a crear todas las facturas asociadas a estas cuotas, con fecha de vencimiento, según lo que acordamos. Vamos a revisarlo para que vean que es cierto, vamos a contabilidad, facturas de cliente, acá están, tenemos las cuotas para Juan, que acá lo ven, perfecto, acá están todas las facturas, es decir, Juan va a tener una factura con fecha de vencimiento, que va a variar, ahí lo pueden ver, hasta 2018, ok, y bueno, el sistema solo creó las facturas a partir de, a partir del contrato, bien, entonces, bueno, una vez, una vez que terminamos este proceso, vamos a suponer, que, que queremos, que queremos, por ejemplo, cerrar el contrato, cerramos el contrato, y lo que me acaba de decirle el sistema, es que, bueno, que tiene que pagar todas las facturas para poder cerrar este contrato, bien, vamos a entonces dejarlo abierto por ahora, y otra cosa que te puede pasar, es que tú necesites cancelar este contrato, entonces cancelamos el contrato, me va a pedir los gastos administrativos, vamos a suponer que yo me gasté 3 mil dólares, haciéndole gestiones, pulsamos sobre aceptar, me pasa a cancelado, ahora vamos a facturas de cliente, y fíjense como el sistema automáticamente me hace una nota de crédito, por el total, y me hace en este caso una nota de débito, que sería por, por, por el gasto administrativo, y con esto hemos cerrado lo que es el ciclo del cliente, completo, a través del módulo de propiedades.